¡A ver! Bueno, el skin ese que tiene el peleador secreto de X No sé si se acuerdan, capaz que los más viejos Había una serie de anime, una serie de anime del 60 Creo que, sí, es de las más viejas Que se llamaba... Bueno, acá en Latinoamérica le decían Meteoro Estados Unidos, Pit Racer Pero el nombre original era Match Go 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 Y Go 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 era el Go 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 de comenzar Y a la vez el protagonista se llama Go O sea, Meteoro se llama Go Y bueno, este acá era un corredor secreto Lo que al final era el hermano Que se decía que había muerto en una carrera, no me acuerdo Peleador secreto de X me entra justo en la ventana Me entra justo el nombre ¡No! ¡Silencio! ¡Kid! ¡Dah! ¡Dah! ¡Hm! ¡Now shall have! ¡No mercy! ¡Dah! 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 ¡Peleador secreto! ¡Dah! 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 Bueno, Peleador Secreto X no es un desconocido para la mayoría de los jugadores acá Es alguien que ya conoce Bueno, con respecto a lo que es este matchup Yo que... Voy en punto para... ¡Yoshi! ¡Dah! 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 o es por otra cosa, o era para recordar las reglas, no sé pero sí, recuerden sólo el jugador que pierde tiene derecho a cambiar de personaje, los escenarios son siempre aleatorios el que gana está obligado sí o sí a jugar con el mismo personaje con el que ganea ¿qué se supone que sería el traje de ese Yoshimitsu? el fantasma de la ópera, ¿qué es? con la presión de Yoshimitsu cerca de las paredes es hostigante porque tiene lanchers que hacen golpe en la pared si te querés correr y si te agachás también te puede despegar y hacerte golpe en la pared y si te quedás ahí te estás atajando infinitamente porque los movimientos que puede usar para pegarte en la pared no son castigables es bastante jodida esa si te toca con Contrano, Cuervo, pero Contrano no me ha confirmado y es probable que no participe igualmente voy a dejar tu pelea para el final por las dudas pero, o sea, de ahí vas a... es probable que pases directamente a la siguiente ropa bien, punto para peleador bien, punto para peleador